Bueno, la Fiscalía del Medio Ambiente, estábamos discutiendo lo relativo al cierre de la planta. Sin embargo, ahí lo que se valoró fue la constitución entonces de una comisión donde estén los representantes de medio ambiente, donde estén los representantes de los bomberos, donde estén los representantes de industria y comercio y donde estén los representantes de obra pública, que son las instituciones fundamentales que tienen que ver con el permiso para la apertura de plantas de gas y ese tipo de actividades comerciales. Pero ahí se hizo la propuesta de un cierre temporal hasta tanto se hagan las diferentes investigaciones que eso pueda ser avalado y pueda incluso dilucidarse a través de los tribunales para determinar a favor de quién se dará un fallo, si a favor de la planta de gas o a favor de la comunidad, que en ese sentido nosotros esperamos sea a favor de la comunidad. Porque los elementos planteados ahí, independientemente de todo, de que ellos tienen derecho porque han hecho una inversión, pero el derecho de carácter constitucional más importante es la preservación a la vida humana que lo establece la constitución de la república y en ese sentido estamos luchando porque definitivamente las investigaciones arrojen la luz con el objetivo de que la planta pueda ser clausurada de manera definitiva. Felipe, ese cierre momentáneo fue aprobado, o sea, ¿se va a cerrar ya momentáneamente o no? Bueno, se hizo el planteamiento, los representantes de la planta de gas determinaron inmediatamente llamar, tienen que comunicarse con los ejecutivos de la planta para que ellos entonces establezcan el cierre y por el tiempo que pueda ser necesario.